No veo los avanzados como con buena técnica. Uno. Eso. Uno. Dos. 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 Paso atrás, Kumade. Es un golpe que le avienta a la vequiga. No es un golpe para jugar como grado avanzado. Uno. Dos. Que se note la diferencia de grado. Aquí es donde quiero ver el lujo. Aquí quiero ver la gallardía. Aquí quiero ver la disciplina. Uno. Ahí se queda. Hacia atrás, Kumade. Defendiendo una patada. No es un adorno de defensa. Dos. Dos. En un solo tiempo. Uno. Abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!